Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al día 7 de Vlogmas Ay, estoy re feliz, el 7 es mi número favorito, así que hoy tiene que ser un gran día Ahora, en vez de terminar, voy a empezar con mi abuela, voy a tomar mates Ella a la mañana no suele estar y hoy está, así que voy a tomar mates con ella como desayuno La verdad que no tengo nada planeado para hoy, como les digo, son mi día a día y no todos los días tengo cosas que hacer Pero vamos a encontrar a ver qué hacemos para hoy, para que se entretengan y sea un gran día productivo para mí también Ah, les quería contar que necesito, o sea, ya no es, por favor, necesito que se suscriban al canal Porque, bueno, están subiendo bastante los suscriptores, pero a mi mitad ya saben que es llegar al millón Así que no cuesta nada, es gratis, cuesta dos segundos, suscríbanse Gracias Para mucha gente, la parte favorita de mi video es cuando tomo mates con mi abuela Así que acá estoy, decí hola, o si querés aparecer Hola, buen día, ¿cómo les va? Ahí está Elsa se está soltando, de a poquito Ustedes se preguntarán ¿Qué hice en la mañana? Pelear con mi tío Porque, nada, en casa, más que nada a ellos le gusta bastante lo que es autos y todo eso Bueno, Gabriel corría carreras, mi tío también, toda la familia de ellos Entonces, bueno, yo de chiquita, nada, veo carreras con él y todo Y me empezó a gastar porque ayer fueron a haber carreras cuando estábamos con mis tías solas Y le trajeron un body a Meli de Chevrolet Entonces, yo le pregunté Y a mí, me dijo que no, que le trajo a otra sobrina Peleándome, entonces, ¿qué hice? Lo recorté la foto Después me dijo que iba a venir Así que lo voy a mostrar Lo voy a grabar Lo voy a interrogar Lo que se hizo, ya está Ya lo recorté la foto Ahora tengo que imprimir otra Eso sucedió Mientras Mientras en el transcurso de la mañana No hice mucho más que eso Estaba ahí en el departamento de mi abuela Y ahora, en un ratito voy a almorzar Voy a seguir mirando la serie Y después, más tarde, vamos a salir un rato con mami Que tenemos que comprar las cosas Para cocinar las empanadas Y quiero un rato todo moda Que no voy a hacer un montón Voy a almorzar Mami hizo Miran esas de calabaza Con ensaladita Y bueno, vamos a almorzar Mirando nuestra serie como todos los días Después vamos a ver qué hacemos Tengo ganas de maquillarme Linda Tampoco muy cargada porque hace calor Y tengo que salir después Vamos a maquillarme Puse unas preguntas en Instagram Para que me hagan mientras me maquillo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Cosas que sueño a veces pasan Y justo mañana 8 Va a ser un año que nos enteramos Nico Cardoso dice ¿Qué es lo que más te gusta de grabar videos? Que también creo que es lo que más me gusta De ver videos Que igual, bueno últimamente porque estoy tan ocupada No estoy consumiendo Youtube Pero creo que es tomarse un rato para uno Y ver Y ver que está haciendo la otra persona O que contenido hace O lo que sea Y a mi me encanta, o sea me encanta compartir un poco mi vida Creo que eso es lo que más me gusta Compartir un poco de mi realidad De lo que vive Una persona A mí me dicen mucho que eso es una inspiración Porque a pesar de todo De mi discapacidad y todo Hago un montón de cosas Y sí, o sea, yo creo que si querés podés Y eso sí Orne Corva dice ¿Cuál es tu cantante favorito? O que escuchás mucho Bueno, escucho mucho Harry Styles, John Mendes La verdad es que escucho muchísimo de todo Pero últimamente Bueno, últimamente no Desde mis 15, 16 años Estoy obsesionada con Bad Bunny O sea, lo amo Bad Bunny, Bad Bunny Bueno, como se diga Lo amo Tanto a ese hombre O sea Sus canciones me dejan En la profunda depresión O en el mismísimo cielo Bosta que lo amo No puede ser que las canciones tan buenas De ese hombre Lo amo O sea, vendo a toda mi familia A todos mis amigos Mi casa A todos Lo que sea Para ir a un concierto De él Porque debe ser Increíble Nicole1411 Dice ¿Alguna vez Tenía una pelea? Supongo que Quiso decir ¿Has tenido una pelea con Lauti? Al punto de dejarse de hablar Sí Un montón de veces Calculen que nos conocemos Hace 10 años Y básicamente crecimos juntos Porque De los 12 a los 21 Uno cambia un montón Bueno, 9 años Vamos a cumplir 10 años Pero me entiendan O sea, uno en 9 años Cambia un montón Un montón de cosas de su vida Cosas de su personalidad Como les digo Crecimos juntos Obviamente nos peleamos Y nos dejamos de hablar Un montón de tiempo O sea Creo que el máximo Que nos dejamos de hablar Fueron 4 o 5 meses Un montón Así que sí Te mando un beso Nicole Las Kurain Belén Dice Perdón si no leo bien Se ponen usuarios Muy complicados Ustedes ¿Qué momento de tu vida Marcó un antes y un después? Supongo que el accidente Creo que sí Totalmente Creo que Eso Valentina Abigail Dice ¿Sentís que pasaste mucho En la vida sin merecértelo? Eh, no sé Yo creo que todo lo que me pasa Lo merezco O No sé si lo No sé si la palabra es merecerlo Si no es porque Lo tengo que pasar Sea bueno o malo O sea Son cosas Que me pasaron Que hoy no soy Hoy no sería la persona Que soy Hoy en día Entonces Creo que sí Eh, sí No, no La palabra no es merecer Pero creo que Todo pasa por algo Y La verdad es que agradezco Todo lo que me pasó Tanto lo bueno Como lo malo Porque como les digo Estoy muy contenta De la persona que soy Hoy Hay muchas cosas Que tengo que cambiar Pero La verdad es que sí Yo creo que Todo pasa por algo Y Y bueno No sé si lo merezco O no Pero son cosas Que estaban destinadas Para mí Hu Brida Dice ¿Cuál es el signo Que más odias? No odio ningún signo Y no amo Ningún signo O sea Sí Puedo decir que hay signos Que me gustan más Que otros Pero Los signos No tienen nada que ver Con las personas Desde que estudié astrología Que es astrología transpersonal Separan un montón Lo que es el signo De las personas Porque la persona No es solo un signo Las personas somos un conjunto Para la gente Que crea astrología ¿No? Las personas somos un conjunto De todos los signos Y no somos solo el signo Que nacemos Por ejemplo Yo soy de Acuario No soy solo de Acuario Soy de un montón de signos Y cada persona No es de su signo Imagínense que todos Seríamos igual Si no Y no tiene sentido Así que Porque te haya ido mal Con una persona De tal signo O con varias personas De tal signo No quiere decir Que ese signo Sea una mierda Simplemente Te tocó malas personas No tiene nada que ver Con el signo Eso explica muchas cosas Abril Dimeglio dice ¿Tenés pensado Otro trabajo A lo largo de tu vida O seguir con Youtube Y tus emprendimientos? Dejo que la vida Me sorprenda La verdad Si yo pudiera decir Sí Toda la vida De Youtube Pero Nada Hace dos años No sabía Que iba a tener Un emprendimiento Y lo tuve O sea Dejo que Me vaya sorprendiendo Yo Supongo que Youtube No va a ser para siempre Ojalá que sí Pero creo que va a ir Mutando a otras redes sociales Y bueno Me iré adaptando A lo que haya Mucha gente me pide Que haga Twitch Y la verdad No me siento cómoda Con Twitch Porque no me siento cómoda En el en vivo Pero bueno Nunca se sabe La verdad Nunca se sabe Nada Nada está Dado por hecho Así que No se sabe Me encantan Y bueno Ya estamos Con las preguntas Por hoy Bueno Pasé al celu Porque la cámara Está Cargando Me estoy yendo A comprar Algunas cosas Que necesito Que necesitamos Va Porque vamos A cocinar empanadas Y ahora En un rato Supuestamente Viene mi tío Así que vamos A estar con él Un ratito Corté la mitad Del video Casi Hablé mucho En el maquillaje Nadie me dice Flaca Chino da Estamos en el super Comprando las Las cosas Para las empanadas Fui a todo moda Pispié unas cositas Que me gustaron No Vi unas cositas Que me gustaron Fui al super Que vergüenza Que la gente Me mire Cuando estoy grabando Pero bueno Fui al super Ahora voy a esperar Que van a venir Mis tíos Creo Tengo hambre Mucho Mucho hambre Pero voy a esperar A ver si vienen Para comer algo De tipo merienda Es momento De calendario De adviento Así que acá tenemos La casita Número 7 Y esta vez Es una bolsita Número 7 Vamos a abrir Estoy muy feliz De que me toque Esto O sea Amo Los alfajores escolares Y ya tengo dos Y ahora vamos Con este Me muero Es un cuerdito De lindo Se parece al mío De Simba Me muero amor Me encanta Me encanta Es muy tierno Lo voy a abrir Me encantan Son tan tiernos Estos cuadernos Ahora no sabía Que venía De más personajes Así que Los quiero todos Los que haya Bueno estamos acá Con Mami Vamos a cocinar Empanadas Eh Vamos a cocinar Están las tapas La íbamos a hacer En realidad Íbamos a hacer la masa Pero dije No Íbamos a hacer empanaditas De que vamos a hacer De jamón y queso De choclo y queso Y Nada más Porque como he dicho Crecio como la familia Ya está en cuchillo No Las voy a hornear ahora porque vamos a comer más tarde Y yo corto los bloques más o menos por la tardecita Porque después me tengo que poner a editar y si no, no llego A mi tío lo recorté de la foto pero no puedo recortar de mi vida No sé qué pasa Ahí vino, tenía un hambre, yo no comía hasta que vino Hola Hola hermosa Qué poco simpático es él Me trajo Después de 20 años que le pedí Una remera de Chevrolet Lo recorté de la foto, hice todo este llanto por Nara Tengo que imprimir la foto de nuevo a mi abuela Porque si no... Hola Listo acá el vlog 7 Nos vemos mañana en el día 8 Nos vemos D艘 Música ¡Suscríbete al canal!